Hoy día vamos a conversar un poquito de eso y luego preguntas, lo que ustedes quisieran saber yo con mucho gusto voy a ir compartiendo La primera pregunta que todos nos podemos hacer hoy día es ¿Por qué emprender? ¿Por qué ir en este nuevo camino del emprendimiento? ¿Por qué emprendemos? Hay muchas respuestas ¿Por qué emprendemos? Porque queremos de repente tener una libertad financiera una libertad económica porque somos personas creativas que estamos creando nuevamente muchas ideas creamos, estamos diseñando nuevas propuestas de valor de repente hay emprendedoras que son amas de casa que tienen mucho talento pero no pueden trabajar en una empresa porque tienen que cuidar a los chicos y generan sus propios emprendimientos en casa o porque tenemos un tema de recolocación laboral y de repente dejamos el trabajo y buscamos reinventarnos con nuevos emprendimientos también porque de repente que hemos creado algo nuevo que queremos que puede ser un boom que queremos que puede ser un éxito y lo lanzamos al mercado porque queremos generar dinero o también somos emprendedores porque no queremos tener un jefe porque no queremos escuchar de repente a otras personas y queremos nosotros ser los líderes de nuestro negocio de nuestros proyectos estas y muchas otras son las respuestas a por qué emprendemos yo creo que cada uno tiene una respuesta a por qué se inicia un nuevo emprendimiento pero todos tenemos algo en común esas ideas innovadoras, directivas que estamos generando y que queremos ponerla en el mercado a través de un modelo de negocio y generar una propuesta de valor el emprendedor ha descubierto que existe problemas o que existen necesidades en su entorno o que existe realmente una oportunidad y a través de propuestas de valor innovadoras, directivas y emprende un nuevo camino un nuevo reto identificando un mercado específico al mercado al que le quiere generar alegrías al que quiere quitarle problemas al que quiere satisfacer necesidades buscando alegrías en los clientes un mercado que ha probado que ha prototipado que ha encontrado interesante y al que le es útil su propuesta de valor y se lanza a emprender con creatividad con innovación no un emprendedor tiene que ser creativo y tiene que ser innovador porque si no va a presentar lo mismo que todos y haciendo lo mismo pues ya no vamos a tener la respuesta del mercado que nosotros queremos y lo que buscamos es ser los primeros ser pioneros ser los mejores además esa propuesta de valor tiene que ser útil tiene que tener un mercado tiene que generar alegría tiene que generar satisfacción beneficio al cliente tiene que ser factible tecnológicamente y obviamente tiene que ser rentable el emprendimiento tiene que ser rentable para que pueda ser sostenible también y pueda generar pues utilidad pueda generar valor y pueda seguir su ciclo de negocio el Perú es un país emprendedor y hablando de cifras el 95% de más de las 2.7 millones de empresas que se constituyen en el país son microempresas emprendimientos de startups imagínense el 95% y de acuerdo al monitor global de emprendimiento el Perú es el tercer país de Latinoamérica con mayor intención de emprender hay muchas personas muchos peruanos que estamos buscando el emprendimiento o que buscan el emprendimiento como la manera de generar ingresos según datos internacional el 55% de la población en el país trabaja en un emprendimiento propio un 8% son asociados y un 37% trabaja para una empresa del 55% de emprendedores miren que interesante el 45% emprendió durante la pandemia una época difícil una época dura donde nos hemos tenido que reinventar donde muchas empresas han cerrado muchas personas pues se quedaron sin trabajo y buscaron al emprendimiento como una nueva manera de generar este valor para sus familias tres de cuatro emprendimientos peruanos además utilizan herramientas tecnológicas herramientas que se encuentran ya a la mano de todos nosotros no que utilizamos el internet utilizamos la tecnología digital en el día a día la edad promedio de emprendedores es 37 años pero ahora vemos que se está alargando también la edad del emprendedor hasta los 59 60 años personas que están volviendo a emprender volviendo a recolocarse volviendo a generar este nuevos ingresos 30 de cada 100 emprendedores son mujeres imagínense o sea ya el 30% de los emprendimientos son liderazgos con mujeres que son gerentes que son CEOs que administran y gerencia sus emprendimientos y acá hay un dato importante el 56.2% de los creadores de emprendimientos de startups tienen estudios de pregrado mientras solo el 3.6% cuenta únicamente con estudios secundarios toda esta información sale del monitor global de emprendimiento y lo interesante es que acá podemos respondernos a aquella pregunta de el emprendedor nace o se hace ¿no? si muchas personas pueden tener la habilidad no nacen desde pequeños son muy habilidosos para las ventas pero necesitamos el conocimiento necesitamos conocer necesitamos aprender nuevos conocimientos ingeniería tecnología management gestión para poder llevar a cabo emprendimientos que sean sostenibles y que puedan ser exitosos pues es importante el estudio no la capacitación para poder lograr un mejor éxito en el emprendimiento que nosotros quisiéramos iniciar o queremos iniciar cuáles son las características del emprendedor peruano el emprendedor peruano es exigente siempre da lo mejor de sí siempre busca dar lo mejor al 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 el 110% negocia constantemente buscando el mejor acuerdo ¿no? el mejor acuerdo tanto con los proveedores como con los clientes ¿no? siempre busca lo mejor el emprendedor peruano planea absolutamente todo de esa manera también minimiza su riesgo no siempre quiere estar seguro de los pasos que va a dar le gusta tomar riesgos pero los riesgos no así es por eso para él la planificación es importante de esta manera también maximiza su esfuerzo maximiza su tiempo y también maximiza su rentabilidad el emprendedor quiere aprender cosas nuevas siempre está a la búsqueda de lo lo que está sucediendo de la de la nueva tecnología de los nuevas maneras de hacer las cosas siempre está teniendo saber algo más admira también a personas exitosas para el emprendedor peruano es muy importante quien se ha sacrificado para obtener el éxito y siguen a estas personas admiran a estas personas que han dedicado su tiempo su esfuerzo a hacer cosas grandes siempre se les ocurren nuevas ideas siempre está pensando qué voy a hacer ahora qué voy a hacer mañana les gusta recibir órdenes el emprendedor quiere tener la libertad para tomar decisiones en los jóvenes hay unas ganas de mejorar el mundo de tener un mundo mejor más sostenible pensando en las futuras generaciones y eso se ve mucho en los entendimientos de personas jóvenes tenemos al emprendedor al niño banquero que ha buscado un futuro mejor para su localidad en Arequipa y el emprendedor peruano es 100% reciente la pandemia la crisis económica la crisis social la crisis política no la milana al contrario si cae se levanta y se levanta con más fuerza para seguir adelante cumpliendo sus sueños ¿cuáles son cuáles son las características que tienen ustedes? ¿cómo lograr emprender con éxito? para emprender con éxito no es suficiente tener ganas hay que tener competencias contarlo con las competencias es importante la competencia es el conjunto de habilidades conocimientos actitudes y valores que tenemos para sacar nuestros proyectos adelante para afrontar a la vida no tener miedo al fracaso resiliente 100% si uno cae se levanta hay muchos emprendimientos que de repente hay empresas que al cuarto o quinto intento han logrado el éxito a la primera no siempre es lo más común siempre hay un poco de riesgo un poco de fracaso pero el emprendedor es resiliente y sale adelante el emprendedor también sueña y no deja de hacerlo activa su creatividad está siempre pensando cómo mejorar las cosas cómo puedo hacerlo mejor no es la pregunta que siempre se hace este para poder lograr mejor mejor resultado en su negocio en su inconveniente en su empresa hablamos al inicio que el emprendedor ha encontrado un problema que va a dar resolución a través de una propuesta de valor una ventaja competitiva que presenta al mercado pero no es solo encontrar el problema y resolverlo acá hay algo muy importante que yo lo veo de esa manera hay que enamorarse del problema cuando uno se enamora del problema va a buscar siempre a resolverlo y eso es muy importante ¿no? ¿por qué? porque de esa manera vamos a estar siempre creando y siempre vamos a estar innovando no nos vamos a conformar con una propuesta sino vamos a tratar siempre de mejorarla siempre hacer mejor las cosas por eso no es solo encontrar el problema y buscar la solución sino enamorarnos del problema vamos a estar siempre pendientes y vamos a estar siempre tratando de resolverlo con nuevas propuestas ¿cómo lograr emprender con éxito? ¿no? diseñando también estrategias que tracen el rumbo y permitan lograr los resultados correctos ¿es posible lograr resultados sin estrategias? sí sí es posible pero te va a demorar más ¿puedes llegar a un buen puerto? sí puedes llegar a un lugar pero quizás sea el lugar equivocado entonces es importante generar estrategias tener la visión la misión los objetivos bien trazados de corto plazo de mediano plazo de largo plazo para poder nosotros ir midiendo también cómo vamos cuánto nos falta para llegar a la meta y poder lograr los objetivos también es importante para tener éxito en el emprendimiento contar con un equipo de personas calificadas comprometidas con los objetivos y las metas ahora ¿qué pasa si yo soy el emprendedor y soy yo solo ¿no? soy sola bueno tendré que capacitarme tendré que mejorar mis habilidades y a medida que voy creciendo ir atrayendo gente a mi emprendimiento que sea personas que puedan sumar ¿no? que puedan ser calificadas y que puedan aportar valor al negocio ¿por qué fracasan algunos emprendimientos? muchos emprendimientos fracasan porque la falta de capacitación habíamos dicho no vas a tener ganas hay que también estar capacitados hay que tener competencias hay que estudiar hay que prepararnos ¿no? no siempre hay que estar preparándonos constantemente eh otro otro de los factores por los que fracasa un emprendimiento es porque muchas personas lo hacen por la necesidad de ganar dinero ¿no? hemos visto que existen muchas razones por las que emprendemos pero si solo es por ganar dinero y no nos enfocamos en un problema nos vamos a diluir en el camino ¿no? y si de repente no tenemos los resultados esperados nos vamos a rendir y lo vamos a dejar entonces no solo hay que emprender por la necesidad de ganar dinero sino enfocándonos enfocándonos en un problema enfocándonos en el mercado entendiendo al cliente conociendo su perfil para poder darle siempre las respuestas que requiere para generar satisfacción ¿no? y ganando posicionamiento también en el mercado otro de los problemas del emprendedor es la falta de capital de trabajo ¿no? sobre todo al inicio ¿no? siempre queremos tener un capital semilla ¿no? un capital inicial que nos permita comenzar a operar eh y recurrimos a las familias amigos familiares ¿no? al inicio muchas veces esta falta de capital de trabajo nos puede ir frenando o nos hace de repente hacer un poco más lento la salida al mercado la falta de visión y estrategia también es un tema muy importante ¿no? que se tiene que tomar en cuenta a la hora de emprender y si es que nos falta la visión la estrategia la visión si no entendemos al mercado si no entendemos a la industria vamos a fracasar la informalidad también es otro factor la informalidad si bien es cierto al inicio podemos empezar como un negocio este en orden no tan formales pero es importante que si queremos crecer que si queremos ganar posicionamiento tenemos que formalizar ¿no? la formalización es importante porque no solamente te genera obligaciones sino también te da oportunidades como son la de negociar con otra empresa ¿no? el comercio B2B o también vender al Estado o también resolver la falta de capacidad de capital ¿no? este pidiendo de repente préstamos a entidades bancarias ¿no? entidades financieras si somos informales va a ser un poco más limitado el ingreso a este tipo de soluciones financieras y no se va a poder trabajar ni con otra empresa ni mucho menos negociar con el Estado que es el gran comprador en mi país ¿no? también este porque no hay las cosas que no están claras con los socios ¿no? muchas veces hay divisiones ¿no? que van a hacer pues que se rompa el este lazo emprendedor y se pueda se pueda se pueda fracasar ahora ¿cuál es el espíritu del emprendedor? ¿no? ¿cómo es el emprendedor urbano? ¿cómo es su espíritu? ¿no? el emprendedor es valiente ¿no? es valiente hay que tener valentía para enfrentar retos nuevos tiene confianza ¿no? confianza en sí mismo de que va a poder este cumplir sus sueños cumplir sus objetivos el emprendedor también es apasionado ¿no? es apasionado con lo que hace es apasionado este con su producto con el servicio que está ofreciendo y quiere dar siempre lo mejor de sí ¿no? está abierto a las oportunidades a los cambios que se puedan dar en el camino no 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 siempre va a ser la primera solución que yo encuentre el primer prototipo que yo desarrolle lo que de repente me dé el éxito ¿no? entonces siempre está abierto a las oportunidades de poder hacer mejor las cosas ¿no? también afronta el fracaso hemos dicho que el emprendedor es 100% resiliente y el peruano es 100% resiliente es una característica del peruano creen el talento propio y el talento de los demás por eso siempre trata de rodearse de las mejores personas es constante el emprendedor es constante no duerme a ver cuénteme si hay algún emprendedor acá que puede dormir sus 8 horas bien todas las noches y no está pensando qué va a pasar mañana o cómo vamos a afrontar el día de mañana sobre todo cuando llega el fin de mes y es libre ¿no? es capaz de liderar un equipo es capaz de liderar personas que busquen siempre un objetivo en conjunto bien ¿qué competidas emprendedoras debemos tener ahora en esta época de la tecnología y en esta época de cambios? lo primero es hay que tener habilidades técnicas es importante tener habilidades técnicas y bueno las habilidades blandas también los soft skills esas habilidades técnicas habilidades duras o hard skills nos van a permitir conocer implementar herramientas ¿no? que nos permitan adaptarnos a los cambios ¿no? sobre todo a los cambios tecnológicos a los cambios digitales manejar las plataformas digitales adaptarnos a la virtualidad al mundo virtual como por ejemplo estamos en este momento es importante para el emprendedor el emprendedor ahora no puede estar aislado del mundo y el mundo está en el internet esos 24 7 365 días al año entonces la presencia digital el comercio electrónico la venta por internet el marketing digital el manejo de redes sociales es muy importante ahora como habilidades técnicas que todo emprendedor debe tener debe de manejar debe de conocer en el management la gestión de negocios planear organizar dirigir controlar tu negocio es fundamental todo emprendedor debe tener habilidad para gestionar la empresa y a saber administrar bien para poder lograr sus objetivos ¿no? tener conocimientos de cómo funciona el mundo de los negocios cómo se gestiona una empresa va a permitir tomar las mejores decisiones va a permitir minimizar los riesgos y adaptarse a los cambios y tener respuestas cada vez más rápidas ante entornos cada vez más volátiles más cambiados nadie sabía que íbamos a tener como hace poco un tornado ¿no? aquí en el norte hemos sufrido mucho las lluvias hemos sufrido mucho este ha habido huaicos yo estoy en Trujillo y yo les aseguro que nadie nadie estaba preparado las empresas no estaban preparadas las personas no estaban preparadas ¿no? tener esa habilidad de poder entender en nuestro FODA esta amenaza que es el fenómeno del niño y tenerla ya mapeada cada siete años tiene que ser ahora parte de ¿no? la gestión de nuestra empresa la gestión de nuestro universo como habilidades blandas o soft skills tenemos la innovación ¿no? cómo aprovechar la innovación las nuevas tecnologías ¿no? los nuevos productos o servicios para poder generar nuevos negocios la tecnología está cambiando hay nuevas maneras de hacer las cosas y también eso tiene que influenciar en nuestros emprendimientos ser un buen libre ¿no? tener la capacidad de dirigir de organizar los equipos para lograr los objetivos para lograr siempre el ganar ganar también va a permitir tener éxito en los negocios ¿no? las relaciones sociales cómo nos vinculamos con los stakeholders con los proveedores con los colaboradores cómo generamos ambientes de trabajo gratos que nos permitan generar espacios de confianza de respeto de beneficio mutuo va a permitir aumentar mejores lazos con los trabajadores ¿no? y también pues con nuestros proveedores el trabajo y equipo también es muy importante es una competencia que todos tenemos que manejar ya este es parte de ¿no? lo que tenemos que hacer todos los días ¿no? trabajar en equipo para lograr resultados ¿no? en equipo todo es más fácil ¿no? todo es más rápido ¿no? ¿cuáles son las skills con mayor demanda en el 2023? ¿qué habilidades nosotros deberíamos ya pensar en manejar ante los nuevos retos ¿no? ante la nueva tecnología ante los nuevos cambios ¿no? de acuerdo a un relevamiento de 28 millones de anuncios de empleo que realizó el World Economic Forum existen skills que tienen un mayor crecimiento y demanda la primera y la que es revolucionaria es la inteligencia artificial y el aprendizaje autónomo automático ¿no? todos hemos escuchado últimamente hablar del chat GTP ¿no? este chat con inteligencia artificial capaz de responder todas nuestras preguntas de manera rápida ya le ganó a Google es mucho más rápido nos permite a nosotros también como emprendedores poder adelantarnos ¿no? buscar algunas respuestas cruciando uso de este chat GTP ¿no? que también hasta te permite mantener conversaciones ¿no? entonces es muy importante manejar ¿no? esa inteligencia artificial no tenerle miedo ¿no? a esta nueva forma de hacer las cosas ya que nos puede nos puede ayudar ¿no? nos puede ayudar a tener respuestas más rápidas a preguntas o problemas que nosotros podamos encontrar la computación en la nube para la transformación digital ahora la transformación digital es muy importante había dicho pues el 3 de 4 empresas en el Perú maneja se manejan desde la web ¿no? entonces hay que estar atento también con estas nuevas tecnologías la gestión de productos ¿no? de todo el ciclo de vida de producciones desde el inicio hasta la madurez ¿no? para para el enfoque al cliente encontrar qué es lo que quiere el cliente cuándo lo quiere cuándo lo necesita en qué momento cómo generar experiencias felices a los clientes es algo pues que a nosotros nos debe interesar ¿no? y las personas que tengan este enfoque en el cliente son personas pues que van a poder entenderlo mejor y es una skill muy demandada ¿no? el manejar la experiencia del cliente ¿no? las redes sociales también como herramienta poderosa para proveer los negocios de reputación en línea ¿no? no solo tienes que estar en internet sino que tienen que reconocerte la reputación es muy importante este en la red ¿no? ser los primeros ¿no? de esta manera podemos mover mejor el negocio ¿no? las redes sociales el LinkedIn Facebook Instagram TikTok ¿no? WhatsApp todas estas redes pues nos van a permitir estar conectados no solo de manera personal sino también de manera comercial a manera empresarial ¿no? y la reputación es muy importante en el mundo de los negocios ahora hay que tener en cuenta que la tecnología hace que las habilidades que nosotros teníamos ya sean obsoletas ¿no? antes era una habilidad de manejar el Excel ahora ya es algo que tenemos que hacerlo naturalmente ¿no? antes era una habilidad por ejemplo el inglés ahora es parte de él entonces hay habilidades que se están volviendo que se vuelven obsoletas y otros problemas importantes ¿no? por ejemplo la adaptabilidad la flexibilidad ¿no? al cambio es una es una skill que nosotros también tenemos que manejar que conocer ¿no? la capacidad de adaptarnos a todos los cambios que puedan haber ser resilientes ¿no? ser resilientes no tener miedo al cambio ¿no? ser flexibles la resolución de problemas ¿no? cómo identificar problemas y tomar las medidas necesarias para poder dar solución la colaboración el trabajo en equipo son skills que nosotros debemos de tener ¿no? y que podemos si es que no las tenemos podemos aprenderlas podemos aprenderlas para poder estar mejor preparados para afrontar las necesidades del mercado también la inteligencia emocional como les comentaba es una skill de mayor demanda ¿no? manejar SEO SEM también es importante el marketing digital la creatividad e innovación innovar constantemente existen diferentes herramientas de innovación en diferentes líneas que uno puede ir manejando ¿no? tener capacidad de liderazgo ser líder ¿no? buscar que todos logren los objetivos buscar y ganar ganar es lo que un líder debe de lograr en su equipo de trabajo ¿no? en su negocio en su emprendimiento skills digitales marketing digital marketing SEO SEM son herramientas que tenemos que manejar las skills de gestión de riesgos ¿no? cómo manejar el riesgo en el negocio ¿no? para poder salir ese airoso skills de ciencia y tecnología ¿no? programación seguridad de información tener empatía digital comunicación online offline comunicación ingrida también el emprendedor tiene que manejar skills de management de gestión de empresas también son demandadas en ese 2023 ahora ¿qué oportunidades tenemos en el Perú para hacer negocio teniendo pues esta tecnología digital que está llegando estando abiertos al mundo ¿qué podemos hacer ahora? ¿no? ¿qué nuevo podemos hacer para no seguir haciendo más de lo mismo? entre las oportunidades en el Perú para hacer negocio tenemos por ejemplo la economía circular ¿no? en el Perú existe un gran potencial para el desarrollo de un modelo económico circular ¿qué es eso? es promover las tres R's ¿no? reutilización reciclaje recuperación de materiales y recursos para minimizar el impacto ambiental y reducir costos en los procesos productivos lo que queremos es generar dinero generar ingresos pero también minimizar el impacto que la empresa pueda tener ¿no? hacia la comunidad por ejemplo conversaba con una comunidad minera en Cusco que ellos querían formalizarse para presentarse a una de las minas una minera importante para reciclar sus residuos de chatarra ¿no? ellos querían ya habían hecho un circuito ¿no? comprar el circuito de chatarra y vendérsela así del Perú ¿no? para poder vendérsela o enviársela así del Perú para que ellos produzcan bolas de acero y esas bolas de acero se las volvían a vender a la mina entonces ahí mismo se quedaba todo ¿no? le compraban la chatarra a la mina la llevaban así y las convertían en bolas de acero y ellas se las volvían a vender a la mina ¿no? de esa manera se promovía también la reutilización de esta chatarra que se queda como inservible en las unidades mineras también el negocio era rojos no sé si si ustedes que ahora el mundo de retail también ha entrado ropa a usar ropa de segundo uso con un éxito interesante ¿no? entonces hay diferentes maneras de ir generando esta economía circular que va a permitir también dar un respiro al medio ambiente otra manera de hacer negocio en el Perú es aprovechar la tecnología y la innovación ¿no? Perú cuenta con una gran cantidad de talento en el cambio de la tecnología y la innovación tenemos que exportar el talento peruano se están creando startups y empresas que desarrollan subiciones tecnológicas para distintas necesidades ¿no? desde el comercio electrónico hasta la salud diferentes apuestas diferentes propuestas ¿no? con gran éxito Manzana Verde IAPE este no sé hay muchas hay muchas apps muchas empresas muchas startups que están teniendo éxito y que son peruanas ¿no? y que son peruanas y que están siendo reconocidas ya fuera del país el turismo sostenible también es otra oportunidad de negocio en el Perú ¿no? especialmente en las zonas rurales y comunidades indígenas hay muchas personas que quieren tener un turismo vivencial ¿no? turismo de aventura turismo cultural de esa manera también propiciamos la economía naranja la economía que genera cultura la economía que genera mayor conocimiento ¿no? estos modelos de negocio que nos van a nos aproximan la cultura ¿no? y el turismo también es una el turismo y el turismo sostenible de aventura es una nueva manera pues de crecer económicamente ¿no? y que puede ser una fuente de ingreso interesante para las comunidades locales ¿no? utilizar pues sus productos nativos ¿no? sus raíces ¿no? y mostrarlas al turismo ¿no? de una manera vivencial de una manera cercana otra 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 fuente de ingresos puede ser la agricultura y los alimentos saludables ¿no? el Perú es exportador número uno de muchos alimentos recientemente hemos sido reconocidos como productor número uno en el monto de la uva por ejemplo ¿no? la palta la demanda por alimentos saludables y orgánicos está creciendo ¿no? ya hay que aprovechar esa oportunidad para nosotros y existen oportunidades en emprendimientos que desarrollen productos naturales ¿no? sin químicos que promuevan también así una agricultura sostenible recién leía ahí la coloqué en la diapositiva que se está abriendo una nueva vitrina en los temas de snacks saludables ¿no? hay nuevas marcas de snacks saludables que están entrando al mercado y a un mercado más masivo como nueva como oportunidad de negocio todavía con prines un poco altos pero la tecnología y la masificación de esos va a hacer que sean mucho más accesibles a todos los servicios financieros digitales ¿no? el pago en línea es importante el acceso a medios financieros es fundamental para el desarrollo económico del Perú la formalización es importante en este sentido y las nuevas tecnologías pueden facilitar el acceso al crédito ¿no? transferencias de dinero y otros servicios financieros para emprendedores y pequeñas empresas ¿no? nuevas maneras de medir de repente al empresario para acercarlo este a nuevas maneras pues nuevas formas de capitalización para ir concluyendo el emprendimiento en el Perú ha experimentado un crecimiento en los últimos años ¿no? muchas personas que buscan generar nuevas maneras de hacer negocio la tecnología y la innovación lo permiten a través de modelos de negocio innovadores se logra implementar nuevas soluciones ¿no? un contexto cada vez más tecnológico más global para ello el planeamiento la gestión son habilidades esenciales que van a permitir que el emprendimiento sea exitoso y logre ventajas competitivas permitiendo así el crecimiento y la sostenibilidad del negocio no solo hay que pensar en emprender sino en ser sostenibles ¿no? en tener un largo horizonte de tiempo para poder generar ingresos generar ingresos generar valor generar trabajo y contribuir también a la sociedad la clave del éxito para cualquier emprendimiento es la innovación la productividad y la capacidad de adaptación a un mercado cada vez más competitivo no hay que tener miedo al fracaso es más el fracaso nos alienta a seguir caminando a levantarnos y a hacer mejor las cosas tomarlo como aprendizaje ¿no? hay muchos cambios a los que tenemos que adaptarnos ¿no? en estos sobre todo en ese tiempo tan complicado ¿no? para el Perú como es en este entorno económico social político todavía inestable pero eso no nos está amilanando para emprender ¿no? al contrario creo que eso impulsa ¿no? a las personas a seguir creciendo y a buscar mejoras para el país para sus familias para sus comunidades logrando este acercarse cada vez a mayores mercados bueno no sé si tienen algunas preguntas algo de lo que quisieran conversar ¿no?